Hoy hemos venido a Madrid, hemos venido al Senado con una representación de comisiones obreras para que nos escuchen los senadores que están por Cantabria y bueno, un poquito en general porque queremos hacer ver que nuestro problema es un problema un poquito general en España. La precariedad, que te despidan por intentar hacer una lista sindical simplemente para defender nuestros derechos y hemos venido a plantear esta situación al Parlamento, al Senado para que si nos pueden echar una mano teniendo en cuenta además que el Gobierno ha cambiado y que bueno, estamos viendo a ver si con este nuevo Gobierno pues hay oportunidad de cambiar todas estas cuestiones de la reforma laboral que nos están afectando a nosotros tan directamente y tan negativamente. A pedir a los senadores que por favor tengan en cuenta que la reforma laboral nos ha hecho mucho daño, que es muy necesaria la negociación colectiva y que necesitamos pues alguien que nos ayude y nos respalde para conseguir que nuestras condiciones de trabajo dejen de ser precarias y muy pobres.